Vamos a ver, vamos a enfocarnos puntualmente en lo que es la zona del sudeste bonaerense. Toda la pancita de la provincia de Buenos Aires, Necochea, Balcarce, Tandil, Lobería. Para eso estamos en comunicación telefónica con Eduardo Costa, él es el presidente del Semillero Buc. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, todo tranquilo por acá, por La Plata. Vamos a hablar un poco de cómo se está empezando a perfilar la campaña de trigo, ya está empezando a calentar los motores, y sabemos, bueno, que la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires es la zona importante, la zona triguera más importante del país. ¿Qué perspectiva tienen, Eduardo, desde Buc, Semillas? Bueno, las perspectivas, tenemos unas perspectivas que mejores, por supuesto, que las del año pasado, pero el productor todavía no tiene muy claro qué es lo que va a ser. Acá se ha sembrado en los últimos años, se sembró bastante cebada, prácticamente el trigo casi, no te diría que había desaparecido, pero bajó muchísimo, algo de hectáreas se van a recuperar seguramente, pero en general de las hectáreas de fina que se vayan a sembrar en esta zona, yo diría que más o menos un 50% se va a seguir sembrando de cebada y un 50% de trigo. Claro, Eduardo, hay como una cierta inercia con respecto a la campaña anterior, porque justamente la cebada ganó lugar, el trigo fue un planteo casi de supervivencia, y quedan los productores a cierta memoria residual, ¿no? Sí, queda una memoria residual, pero también hay otra realidad. La cebada generalmente suele rendir un poco más que el trigo. En esta zona, hacer soja o algún cultivo maíz de segunda, por ejemplo, el hecho de que la cebada se coseche casi 15 días antes que el trigo, nos da alguna ventaja como para hacer un mejor cultivo de segunda. Claro, y se están hablando a nivel nacional que puede haber un incremento entre mínimo un piso del 20% en lo que es el área sembrada. ¿Cómo lo ves en el sudeste, Eduardo? En el sudeste, sí, en el sudeste sí. Por supuesto que un 20% se va a sembrar más que el año pasado, que prácticamente se sembró muy poquito. Yo diría que tal vez un poco más del 20% también se va a sembrar, 20, 25. La gente todavía está muy fría. Está fría porque, por dos posibilidades, dos motivos. Uno, porque ahora está con la cosecha de soja en plena evolución. Y la otra es que el productor en general está muy desfinanciado. Todo ha quedado, entonces no piden o no piensan hasta último momento, están viendo las posibilidades fundamentalmente financieras. Y ahora, Eduardo, que mencionás la cosecha de soja. ¿Hay problemas en el sudeste con el tema de levantar la gruesa? ¿Cómo viene el tema? ¿Puede llegar a, digamos, a diferir o a retrasar las fechas de siembra de trigo? Esperemos que no. Esperemos porque acá no tenemos problemas de agua. Tenemos sí problemas que ha estado llovinando, lloviendo poquito todos los días. Y bueno, acá con dos días de sol y viento, enseguida se seca y, bueno, se empieza a cosechar. Tenemos un problema que es la falta de máquinas. Muchas máquinas de esta zona fueron para el norte y están metidas dentro del agua. Y las del norte tampoco han venido porque están con la misma problemática. Pero de todas maneras creo que vamos a llegar a tiempo. Y ahora siempre, bueno, cuando empieza una campaña de esta característica, sobre todo con el trigo y sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, está esta dualidad, rendimiento o calidad. Desde tu mirada, Eduardo, vos qué genética recomendarías usar, teniendo en cuenta, bueno, los factores climáticos, cómo está el suelo, los perfiles, lo comercial también. Bueno, con respecto a lo que son las variedades de trigo, o sea, las calidades, yo diría que a nivel nacional o a nivel mundial, el 18%, o 20%, hacia entre 15% y el 20% son trigos mejoradores de grupo 1, que eso es lo que tendría que tener el productor en sus manos. El resto tiene que ser de panificación directa. Hemos tenido un problema el año pasado por falta de financiación, donde se usó muy poco fertilizante, fundamentalmente nitrógeno, y bueno, es de esperar que este año se tome nota de eso, y que podamos volver a tener un trigo que sea panificable, directo, y que nuestro mercado fundamentalmente lo ha sido. Ahora que nombrás un tema importante en lo que es la producción de trigo, que es justamente la reposición de nutrientes, ¿cómo estás viendo la pre-campaña comercial para adquirir nutrientes por parte de los productores de tu zona? Y bueno, los productores están esperando la financiación deseada y anunciada, pero todavía no tenemos absolutamente nada, ¿no? Claro, lo decía más que nada por el tema de que a nivel mundial el precio de los fertilizantes ha disminuido, por ahí es un aliciente para que los productores fertilicen. Sí, señor, ha disminuido, pero vuelvo a insistir, hoy el 85% de los productores están con serios problemas financieros que traen arrastrados desde hace 3 años, 4, ¿no es cierto? Y puede influir, finalmente, Eduardo, puede influir mucho lo que es el tema de los remanentes de trigo de baja calidad que van a quedar a la hora de... No creo que vaya a quedar mucho, porque prácticamente se ha embarcado un montón de trigo acá de lo que había quedado, puede ser que todavía haya y se va a seguir embarcando, ¿no? A precios bajos, pero se sigue embarcando porque no hay otra solución. Claro, y siempre el sudeste, finalmente, esto por último, para ir terminando, Eduardo, siempre se caracterizó por lo que fueron, así en lotes puntuales o en regiones puntuales, rindes espectaculares. ¿Cómo lo ves ese tema, esta campaña? Si bien es muy temprano por ahí, pero ¿cómo lo ves? ¿Puede llegar a haber buenos rindes? ¿Cómo está el combo suelo, clima, perfiles? Bueno, en este momento el suelo está bien, estamos con un buen perfil de agua en general, salvo algunas cosas muy puntuales, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona el tiempo. A ver, la cosecha de trigo se determina fundamentalmente en los meses de octubre y noviembre. Los gurúes meteorológicos hablan de que, bueno, seguramente va a ser un año normal, y bueno, si hay una buena fertilización y el tiempo es normal, pensamos que la cosecha tendría que ser de normal a buena, ¿no? Fundamentalmente pensando que las variedades que se han presentado en los últimos años en general son buenas, o sea, de un rendimiento muy aceptable. Está bien, perfecto, Eduardo. Muy claro el panorama que nos has brindado para esa zona de la provincia. Te agradecemos la comunicación. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.